El Hacha de Plata El Hacha de Plata se publica en 2016 en la isla de Siltolá, en Sevilla. Es, además de Renacimiento, la segunda editorial andaluza que me publica un libro. Y comienza con este poema, Tras el pasaje de un cometa en la noche, se titula. Si al despojarnos de nuestras personas, los rostros se estrellaran en silencio, sin dejar rastro, sin dejar huella, y si nuestra última máscara, antes de alcanzar la absoluta inanidad de todo, resultara ser la de otro. Si el último disfraz retomara lo verdadero, al final habríamos fracasado como vivos o como muertos. Ocasión única. Ser la claridad y la libertad del día, no un absoluto cerrado sobre sí mismo. Poesía que no quisiera ser, sino poesía que hiciese real aquello que tangible, como el deber de preservar al hombre tal como fuera fundido. Oportunidad única para lo verdadero, sin metafísica alguna. Solo belleza, aunque la oculte el vocabulario religioso y la incurable afición del poeta por los dioses. El poema detiene la podredumbre del tiempo como una hora fluido que en la obra permanece al margen de la naturaleza. Todo lo escrito a partir de tal instante será máscara o fraude. Aquel que escucha. Mas el poeta es aquel que escucha y también el que traduce. Si fingiese como Platón y sus clérigos quisieran, él haría como taumaturgo verdadero que algunas cosas fuesen reales. Amor que vibrase más allá de un mero parpadeo.